Liturgia de las horas, lunes de la tercera semana de cuaresma, tercera de estalterio, 16 de marzo, laudes, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza, a Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle, venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos, venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía, ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meriva, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí aunque habían visto mis obras, durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos de los siglos, amén. A Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Himno ¿Cuántas veces, Señor, me habéis llamado y cuántas con vergüenza he respondido, desnudo como Adán, aunque vestido, de las hojas del árbol del pecado? Seguí mil veces vuestro pie sagrado, fácil de asir en una cruz asido, y atrás volví otras tantas, atrevido al mismo precio que me habéis comprado. Besos de paz os di para ofenderos, pero si fugitivos de su dueño, yerran cuando los hallan los esclavos, hoy que vuelvo con lágrimas a veros, clavadme voz a voz en vuestro leño, y tendréis me seguro con tres clavos. Amén. Salmodia Dichosos los que viven en tu casa, Señor Qué deseables son tus muradas, Señor de los ejércitos Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor Mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo Hasta el gorrión ha encontrado una casa, lago Londrina, un nido donde colocar sus polluelos Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre Dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación Cuando atraviesan áridos valles, los convierten en oasis como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones Caminan de altura en altura hasta ver a Dios ención Señor de los ejércitos, escucha mi súplica Atiéndeme Dios de Jacob Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo Mira el rostro de tu ungido Oh, un solo día en tu casa Vale más que otros mil Y prefiero el umbral de la casa de Dios A vivir con los malvados Porque el Señor es sol y escudo Él da la gracia y la gloria El Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable Señor de los ejércitos Dichoso el hombre que confía en ti Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dichosos los que viven en tu casa, Señor Venid, subamos al monte del Señor Al final de los días estaré firme El monte de la casa del Señor En la cima de los montes Encumbrados sobre las montañas Hacia él confluirán los gentiles Caminarán pueblos numerosos Dirán, venid, subamos al monte del Señor A la casa del Dios de Jacob Él nos instruirá en sus caminos Y marcharemos por sus sendas Porque de Sion saldrá la ley De Jerusalén la palabra del Señor Será el árbitro de las naciones Es el juez de pueblos numerosos De las espadas forjarán agados De las lanzas podaderas No alzará la espada Pueblo contra pueblo No se adiestrarán para la guerra Casa de Jacob Caminemos a la luz del Señor Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Venid, subamos al monte del Señor Cantad al Señor, bendecid su nombre Cantad al Señor un cántico nuevo Cantad al Señor toda la tierra Cantad al Señor, bendecid su nombre Proclamad día tras día su victoria Contad a los pueblos su gloria Sus maravillas a todas las naciones Porque es grande el Señor Y muy digno de alabanza Más temible que todos los dioses Pues los dioses de los gentiles son apariencia Mientras que el Señor ha hecho el cielo Honor y majestad lo preceden Fuerza y esplendor están en su templo Familias de los pueblos Aclamada al Señor Aclaman la gloria y el poder del Señor Aclaman la gloria del nombre del Señor Entrad en sus atrios trayéndole ofrendas Postrados ante el Señor en el atrio sagrado Tiemble en su presencia la tierra toda Decida los pueblos El Señor es rey El afianzó el orbe y no se moverá El gobierna a los pueblos rectamente Alegres el cielo y goce la tierra Retumbe el mar y cuanto lo llena Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos Aclamen los árboles del bosque Delante del Señor que ya llega Ya llega a regir la tierra Regirá el orbe con justicia Y los pueblos con fidelidad Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cantad al Señor Bendecid su nombre Del libro del Éxodo Vosotros habéis visto Como os saqué sobre alas de águila Y os traje hacia mí Ahora pues Si queréis obedecerme Y guardar mi alianza Seréis mi especial propiedad Entre todos los pueblos Pues mía es toda la tierra Seréis para mí Un reino de sacerdotes Y una nación santa Él me librará De la red del cazador Él me librará De la red del cazador Me cubrirá con su plumaje Él me librará De la red del cazador Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Él me librará De la red del cazador Tened por cierto Tened por cierto Que ningún profeta Es bien recibido En su tierra Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo había Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libre de temor Arrancado de la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Tened Por cierto Que ningún profeta Es bien recibido En su patria Bendigamos a Jesús Nuestro Salvador Que por su muerte Nos ha abierto El camino De salvación Y digámosle Confiados Danos Caminar Por tu sendero Señor Señor de misericordia Que en el bautismo Nos diste Una vida nueva Te pedimos Que nos hagas Cada día Más conformes A ti Danos caminar Por tu sendero Señor Enseñanos Señor A ser Hoy Alegría Para los que Sufren Y haz Que sepamos Servirte Cada uno En cada uno De los Necesitados Danos Caminar Por tu sendero Señor Señor Que procuremos Señor Hacer lo bueno Lo recto Y lo verdadero Ante ti Y que busquemos Tu rostro Con sinceridad De corazón Danos Caminar Por tu sendero Señor Perdona Señor Las faltas Que hemos Cometido Contra la unidad De tu familia Y haz Que tengamos Un solo Corazón Y un solo Espíritu Danos Caminar Por tu sendero Señor Dirijámonos A Dios Con la oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga Nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos Soy nuestro Pan de cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que Nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Oremos Señor Purifica Y protege Siempre A tu iglesia Con tu constante Misericordia Y ya que Sin tu auxilio No puede Vivir segura Diríjela Siempre Con tu Protección Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive Y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén 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 Gracias.